Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. Como os prometí la semana pasada, aquí tenéis la segunda parte de haul de papeles para scrapbooking de fábrica de coru. Así que, si quieres ver todos los papeles, no te pierdas este vídeo. Comenzamos con la colección Wedding, una colección de bodas súper romántica. Aquí tenéis el tamaño de 20x20 y el de 30,5x30,5. Son 10 hojas a doble cara con 5 diseños diferentes. Tiene 2 hojas por cada diseño. Son papeles libres de ácido y lignina. Además, cada colección de fábrica de coru tiene un montón de diecats, aparte, y maderitas también con la misma temática. Una de las cosas que más me gustan de estos papeles es que traen 4 o 5 tiras de tarjetitas en inglés y en ruso. Pero bueno, nosotros en ruso no, pero en inglés sí. Estas tarjetitas nos vienen genial para decorar los proyectos. Otra cosa que tiene que me encanta es que la primera hoja, que normalmente solemos aprovecharla pero a trocitos, viene entera por detrás, llena de diecats para recortar. Con lo que la podemos aprovechar entera. Esta es la colección Xavi Memory. Esta la cogí en una medida de 20x20, con lo que no trae las tarjetitas de regalo. Pero igualmente la primera hoja está llena de diecats para recortar. Esta, como todas las colecciones de fábrica de coru, tiene un gramaje de 200 gramos por metro cuadrado, con lo que son hojas de muy buena calidad. Esta es la colección Smile of Winter, con temática de invierno pero también muy romántica, lo que nos sirve para hacer trabajos de Navidad. Esta colección también la cogí en una medida de 20x20 centímetros y, como todas, en un gramaje de 200 gramos por metro cuadrado. Dos diseños por cada hoja y las hojas vienen impresas a doble cara. Esta colección me encanta por los colores que tiene. Se llama Tropical Paradise. Como veis, he cogido el tamaño de 20x20 centímetros y el de 30,5x30. Como en todos los paquetes de 30,5x30, vienen una serie de tarjetas en inglés y en ruso. En este caso también vienen acompañadas de frases. Y la primera hoja llena de die-cut para recortar. ¡Gracias! 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 Esta es la colección Sea Breeze o Brisa del Mar, que viene con motivos marineros. Predomina en los tonos azules y me gusta muchísimo porque la veo incluso para comunión para chicos. Y como en todos los packs de 30x30, vienen las tarjetitas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esta es la colección Letters of Love, también muy romántica y chubby chic. Gracias. Y estas son todas las colecciones que me ha enviado Fábrica de Coru. Próximamente tendréis tutoriales con ellas. Espero que te haya gustado. Si es así, dame un like, suscríbete si no lo has hecho aún y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades. Y no olvides seguirme por las redes sociales, Instagram, Facebook, donde tenemos un grupo donde puedes compartir tus trabajos, preguntar dudas, compartir tus manualidades y mucho más. Te dejo todos los enlaces en la cajita de información del video. Y así me despido. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto amigos.